¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vayas? Mi nombre es Naki Kupai. Estamos de vuelta con esta nueva serie en un juego RPG Maker llamado Before I Live, que lo han puesto recientemente Reminder Studios. Igual ya sabéis que siempre os dejaré sus webs en la descripción para que podáis darle apoyo. Si recordáis, estábamos aquí con una muchacha que ha estado encerrada toda su vida, supuestamente por un cataclismo, enfermedad, etc. Hay muchas cosas a tener en cuenta en todo este cacao mental, básicamente. Y tiene un reboto, lo cual es fantástico, llamado Otto. Eso ha rimado de alguna manera extraña que ni yo misma logro a comprender cómo lo he hecho. Pero de todas maneras, está aquí. Su madre le ha estado insistiendo de que no puede salir al exterior. Por fin cumple los 18 años, que supuestamente sería el momento en el que por fin podría salir. Pero su madre no está en ningún lado, al menos no aparece. Muerta. No sabemos dónde está. Así que vamos a continuar en adelante, porque ahora se supone que tenemos que investigar todo este asunto empleando a nuestro amigo roboto. Así que, a ver, o sea, Reminder me han hablado exactamente sobre de qué es lo que debería hacer, si no me equivoco. Tendría que usar la visión. Y aparte, esto porque creo que veo algo. Creo que veo algo aparte. ¡Yes! Encontré llave ZK del laboratorio. Le agregaré al inventario. ¡Perfecto! ¡Excelento! ¡Ahora Naoki se entiende! Vale, esto es perfecto. Entonces ya tenemos una de las llaves. ¿Qué no hay que abrir? Vale, esta parece no ser la que necesito. Se va a abrir de cualquier manera, ¿no? Me he cerrado con llave. Creo que si la llevo encima va a ser suficiente, ¿no? No tengo que entrar como al inventario o algo así. Y van a... Cerrado con llave también el armario ese. Ahora que me fijo. Creo que no lo había comprobado la anterior vez, pero hey, requiere una llave. Es... Oka. Creo que no me había dado cuenta antes en ese momento. ¡Oh! ¡Puerta abierta con llave! ¡Yes! ¡Por fin avance! ¡Hostia puta! Vale, mejor. Mejor. Visión nocturna es por algo. A ver. Peligro. Alarma contra robots. Más velocidad, mayor éxito. Más velocidad, mayor éxito. O sea, ¿le tengo que ir súper rápido? Oto, este lugar es muy oscuro. Tendremos que usar tu habilidad de visión nocturna. ¡Anduindad! En efecto. ¡Anduindad! Aún así tengo miedo. Mejor ve tú delante. Tú estás aquí para protegerme. Oto cuidará de Nadia. Nadia debe estar tranquila. Gracias, Oto. Ahora vayamos con mucho cuidado. Ok. So now... Ahora el robot va primero, ¿vale? Armario totalmente sellado. ¡What?! ¡Oh, oh! ¡What did I...! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No me di de cuenta! ¡ I'm so sorry! A ver, este... A ver. ¿Dónde? 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 ¿Dónde voy? ¡No tengo ninguna stayed idea! ¡Oh, oh! A ver. ¡Oh! ¿Qué es esto? Placa de color azul. Le agregaré... ¡Ok! ¡He logrado algo! ¡Hace algo! Eh, no, no puedo hacer nada con eso Pensaba que podría hacer en plan You're not gonna get me Vale, a ver Este, 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 este Ok, no, 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 así Vale, 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 Naoki está nerviosa No se preocupen, el armario hará algo Maldita sea, no Tiene seis segundos A ver, a ver, a ver, a ver Placa de color rojo Realmente quiero pensar que eso hará algo Realmente quiero pensar que eso hará algo When is gonna do that Ay, Dios, no Lamento, a ver, este, por aquí Por aquí What What No jodas No jodas No jodas No jodas Vale, so, a ver Entonces eso quiere decir Vi unas puertas por ahí Me están diciendo entonces que tengo que Como Pasar A ver, si, es verdad Ahí se va a tomar para ver la hueita Que me están diciendo entonces que tengo que pasar Súper, súper rápido Imagino Para de esa manera Este Tengo que conseguir las placas, creo Creo que tengo que conseguirlas Porque vi unas puertas Porque vi unas puertas Bueno, me imaginaba no podía ir por ahí So, tengo que conseguir eso Ok, 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 ok Y tengo que conseguirlo a tiempo Well, this is gonna be hard This is gonna be intense Vale Ok, esto ya está activado Don't worry about it Don't worry about it Ok Ok Let's go Let's go La camada Faka Roboto A ver Creo que se puede hacer Creo que se puede hacer Vale, bien Tengo la primera Tengo la primera placa Tengo la primera placa Naoki is doing it fine Naoki is doing it better Naoki aprendió de sus errores Melda Me cago en la hostia Si la mía Bueno, en fin Yo no hablo mejor A ver Fuck A ver Ok Fucking No Mierda Ok, ok, ok Le di demasiado daño Al pobre Otto Y esa fue mi condenación Vale, a ver A ver Naoki, calma Os veo en un momento What ¿Qué fue eso? Sonó como el grito De un hombre Come on A pendedor Mente bloqueada Venga No Pero no Allá Oh Puedo volver atrás Puedo volver atrás Ok Entonces Creo que tengo en cuenta algo Vale He ido a la entrada aquella He ido como a aquel lugar De nuevo Con el hombre gritando Ahí esquizofrénicamente Quizá deba conseguir Las placas Aunque sea una por una Y regresar aquí Porque a lo mejor Me sirven para alguna cosa Ok A lo mejor no era como Yo pensaba Vale, vamos allá De acuerdo Vamos a ir a por ellas Vamos a ir primero Por la que es un poquito Más complicado Más que nada Por Lo triquiñuelo Que es por la zona De por aquí Pero Ah Te meto Vale Aquí está La placa azul A ver Eso tiene que servirme Para algo En algún momento No sé si había Alguna cosa Por ahí Que me sirviera Para eso Pero de todas maneras Algo es algo Es un avance Y no voy a estar aquí Por mucho tiempo Tampoco para comprobarlo So Vale Vale, vale, vale Sí, sí Tomar el control De nuevo y salir Bien 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 Tenemos una cosa Tenemos una cosa Fue el pobre otro A 70 de vida A ver Inventario Forme sobre embrión Sí Sí, esto ya lo habíamos visto Vale Eh Provisiones Interesante Placa azul Una placa con un código de barras Debe combinarse con otra placa Para abrir una puerta Entonces Si debo entrar ahí Porque sé dónde está la otra Y es más facilita Es más facilita So go 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 Fucking go Venga Otto Tú puedes A ver Venga Es por acá Es por acá Vamos Otto Tú puedes Yes ¿Veis? Esta es súper fácil Es súper fácil de lograr No No tiene mucho triquiñuelo aquí Vale De acuerdo Ahora vamos a salir de aquí Corriendo Like a boss Vale Venga Otto Muévete Vamos No te quedes quieto En ningún momento Vale Bien Bien Salir de aquí Yes Progreso Progreso De acuerdo So Ahora vamos a combinar ambas Si Oh O tuve placa tarjeta Lo agregaré al inventario Entonces con esto se supone Al menos se supone Que ahora Uy Excuse me Una placa combinada Que sirve para abrir una puerta en particular Vale Entonces Hay que revisar por ahí Por las puertas A ver si puedo Abrir específicamente Una puerta con Con esta cosa Vale Oh Bueno Eso lo tomo mucho Vale Con la placa tarjeta Imagino que más adelante Podré abrir lo que hay más para allá Puedes quitar la visión nocturna O todo Don't worry Walla Where is this Oh es una computadora Esto es una computadora Para guardar la partida Quiero decir por provisiones Creo que es otra wea Armario sellado No tiene candado Ni botones Debe requerir una llave en particular Todo aquí requiere pinches llaves No hay un minuto de paz A ver Nota Si quiero leerla Mi lenguaje en clave Número anterior Ejemplo Si es dos En realidad es uno Número siguiente Como determina el orden La posición de un número Lo determina el número de las Interrogación ahí Que lo conforman Si dos números poseen El mismo número de interrogación Tendrá prioridad en el orden El menor de los dos números Ahora ponen alguna wea con números No por favor Caja de seguridad Pista para clave El orden de los números Empieza con Otto Y acaba con Nadia ¿Qué? A ver A ver Evidentemente No va a ser nada de eso Vale Necesito más Oh aquí hay un CD Bien No hay sellado Aquí hay una nota Peligro Zona contaminada Gases altamente tóxicos Oh Me temo que no podré pasar contigo Otto Tendrás que entrar tú solo Y ver que hay en esa habitación Para poder encontrar La llave que necesitamos Entendido Otto era Nadia debe quedarse Cuídate por favor No me falles No me falles Te quiero Otto sabe lo que hace Cuídese por favor Señor roboto Otto cuidaremos de ti Ah Aunque estos se referían Oh Puedo No parece que no puedo mover Más allá Aparte de eso La necesitaré para algo Quizá en algún momento De la vida A ver Agua Destruir objeto Yes Cuídese por favor Cuídese por favor Buen trabajo Vale a ver Este Todo está destrozado Por aquí ¿Por qué está todo lleno de gases? That's a fucking good question Quiero decir ¿Por qué tener una zona de laboratorio así? Pero luego también yo Oh Voy a destruir objetos Voy a necesitar llevar la roca hasta aquí ¿Ah? Típico Para así poder ver lo que hay más para allá Ok Sí I can do that Al menos Vale No problem Au God fucking damn it This No es como que yo que What 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 Bueno Otto ha pasado la omnipotencia Good job Vale Uff Bien 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 A ver Roca You are now my new friend Ay no puedo pasar por ahí Tendré que Entrar y volver a salir Para Como estaba anteriormente Ok Vale Ahora sí Roca Eres mi nueva mejor amiga Enhorabuena A ver Roca Muévete por ahí Thank you very much Mmm Si va a ser mejor Que pases por ahí Eso va a llevar un buen ratito Ok Sí 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 Oh Damn it Ok Eso llevo Unos cuantos minutitos But at last I did Uh Hay cositas Por ejemplo Un CD Veo aquí Una de reparaciones Para mi pequeño Otto ¿Y qué es esto? Llave auxiliar Ok Eso tiene que servir Para algo A fin de cuentas No voy a quejarme Vale Otto Come back with me O bueno Come back with Nadia Pero ahora vamos a querer El robot Siempre os he dicho Que me encantan Muchísimo Los mechas Hay dead Otto Alcanzó la onipotencia De nuevo Por un momento Siempre os he dicho Que me encantan Muchos Y mucho Y no es una coña Vale aquí estoy ¿Pudiste conseguir La llave? Afirmativo Otto Tuvo la llave Que falta Muy bien No esperaba menos de ti Vámonos de aquí Aunque no he podido Todavía Resolver esta wea I don't know what it is Pista para clave El orden de los números Empieza con Otto Y acaba con Nadia Siento que aún necesito Más information for that Así que este Me iré por ahora Just for now Evidentemente Vale Así que Ahora tenemos una nueva llave So ¿A dónde va a llevar? A ver Vamos a comprobar Armarios Oh Vaya Encontré una tarjeta Tarjeta de acceso De nivel 3 Hostia puta Vale De acuerdo That's good That's excellent That's fantastic Entonces a ver Tenemos abierto Estas zonas Aún no voy a ir A la zona De peligro Porque Da Evidentemente Seguro será peligroso Vale Cerrada con llave It's not here then De acuerdo Tarjeta de acceso Entonces a ver Ahora tengo esto Que Imagino que será Para abrir Algo en específico Right Voy a usar Un kit de reparaciones Ah Está en Buena Óptima Espera Really Pues si yo veo Que tiene Bueno vale vale Tarjeta de acceso Una tarjeta Que permite acceder A una habitación Del tercer piso Del edificio Oh Del tercer piso Del edificio O sea que Tengo que salir De aquí tal vez Del laboratorio Y buscar Porque a lo mejor Este por aquí También había Puertas cerradas No Esto No es necesario También había Por aquí Puertas cerradas Si no me equivoco A ver Este es el cuarto De la madre I know Eh Tenía un armario Por aquí Toda la ropa Nada en especial No habíamos leído Eso Este es el baño Entonces No hay nada Por aquí No hay nada En el cuarto De la madre Y ya revisamos Si conseguimos La tarjeta En su momento So Ahora veamos El cuarto Del padre También Eh La hueá Del almacén Que recuerdo Que necesitabas Como una especie De tarjeta O algo de ese estilo Para poder entrar Maybe it's here No Se requiere Una llave Para el cuarto De la bodega Bodeja Vale, vale Vale Entonces Veamos Tercer piso Esto contaría Como tercer piso Tal vez Que raro Que ni la tarjeta De acceso Maestra Sirva Debería poder Abrir esta puerta That's Really strange A ver Este Como era Pues para Quiero Ok Esto es para Tal Puedo destruir La puerta That's actually A very good question No Este Si, si, si Que raro No puedo abrirla Como era La Oh Robot Óptimo Ok Super fuerza Rayo destructor Eh, podría llegar A destruirla No Aparentemente No Vale Entonces Olvida La fucking Idea A ver Si, si Si aquí está El cuarto Y me están Diciendo Que no puedo Entrar Con la llave Maestra Entonces Que huea Estoy empezando A pensar Que tengo que Regresar A esa zona Donde podrían Acabar Destruyendo A mi Fucking Robot Para poder Este Hacer algo I don't know Al menos Ya tengo Las hueas Aquellas I could always try No Con el armario Este Nada Podría Intentar A ver Si hay algo Si no Estoy muy Perdida Ya Ok Visión noturna Por cierto Otto Thank you very much Totalmente Sellado Ok Nada Totalmente Bloqueada Lo que nos Importa Son las Pinches Puertas Así que Vamos por Aquí Vamos por Acá Las puertas Estaban por Esta zona Armario No Totalmente Sellado A ver Nada Totalmente Bloqueada Si esto No funciona Tenemos que Salir Corriendo Joder Vale Me llevo El kit De reparaciones Por cierto Thank you very much Y ahora Vámonos de aquí Rápido Quedan 30 segundos Eh Ahora yo lo pienso Y Oh Oh Yo tengo un kit De reparaciones Entre toda la huea Vamos 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 What the hell Then Estoy totalmente Perdida Ahora mismo Estoy perdida No sé a dónde ir Si no puedo Si no puedo Emplear la llave Entonces A una tarjeta Que permite acceder A una habitación Del tercer piso Del edificio And what is that Tendría que Tendría que ir Explorando I don't fucking Know where to go Estoy empezando A estar segura De que para el tema De la caja Aquella que necesitaba Un código Esto tiene algo Que ver Incluso tiene Las flechitas So Ok Ok Vamos a ver 1 5 4 Ambos El 1 Y el 5 Tienen la flechita En dirección Hacia la derecha Mientras el 4 A izquierda Ok Let's see 1 5 4 Y aquí hay otra Huea Creo que es el 7 1 5 4 7 1 5 4 7 1 5 4 7 1 5 4 7 Pero a ver Si es así Como decía Mi lenguaje en clave Las flechitas Aquí está Si está hacia la izquierda Es el número anterior Sin embargo Si está como para siguiente Imagino que No importa Como no, no, no Será el número siguiente Será el número siguiente Al que dice Entonces Realmente la huea Sería Sería 2 6 1 5 4 3 3 3 7 Entonces creo Por la última huea Que se veía ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Seriously? ¿Pero estaba segura? Ok He vuelto Más descansada Más relajada Amor De hecho Me ha ayudado Muchísimo Referente a esto También Y por fin Llegamos a una conclusión Tenemos aquí Escrita Aquí no sé si se verá Más o menos Pues hemos estado probando Hay muchas hueas Conté mal Uno de los números En lo que es la cantidad De interrogaciones Que era el 5 El 5 tenía 9 No 10 No sé por qué conté 10 Así que solamente Los que tenían La misma cantidad De interrogaciones Eran este El 7 Y el 1 Amor Fue inteligente Y tuvo en cuenta Ok Si entonces pasa a ser un 2 Y esto Si es en un 7 Pues entonces Si nos basamos En justamente De que El orden La cantidad Pues No sé cómo lo había explicado Él básicamente Ok Pero sí Ciertamente era eso Entonces Ok Lo que tenemos que cambiar De aquí Porque ya veis He estado probando Bastantes hueas 7 3 6 Nailed it Nailed it Caja abierta Veamos ¿Por qué me he estado peleando? Wait Are you fucking kidding me? Encontré un pastel De cumpleaños Parece recién hecho Que extraño Me estás diciendo Que me he estado matando Por un puto pastel What? Al lado dice Partir Y no comer Partir Y no comer Wait What? Me he estado Partiendo El puto Espinazo ¿Para esto? ¿Un pastel? Oh no 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 Decía No comerlo No comer El pastel Así que Tiene que tener Algo Ok Aquí ya lo tengo Todo pues Entonces tiene que haber Alguna huea Que pueda utilizar Otto ¿Tú tienes en general Alguna Cosilla Tal vez Para esto? Identificador de objetos Wow Esos Curegas Ningún objeto Raro Para escanear En el inventario ¿Really? ¿Ninguno? Super fuerza Rayo destructor Nada Ok What do I do? What do I fucking do? No No quiero guardar No quiero guardar Porque Los CDs Son limitados Y solo tengo cuatro Y quiero emplearlos bien Un pastel de cumpleaños Partir Y no comer Tal vez pueda encontrar Algo en la cocina Tal vez pueda encontrar Algo en la cocina Como un cuchillo O algo así Y puedo emplearlo Para Para eso No debo comerlo I can fucking do that Pues muy bien Vamos a ver entonces Quiero decir Aún tenemos áreas Que explorar De esta De este lugar So A ver Estaba la cocina Que parecía Que no íbamos a hacer Nada en nuestra vida Con ella Así que por fin Vamos a hacer algo De provecho Con la cocina ¿Ese net? A ver Tiene que haber Oh Nada Gas Anticuado Aña Otros objetos Se han llevado Preguntar Un segundo Sí Que mi padre No me interesa Nada de eso De tu vida Mujer Yo lo que quiero Es Ah Solamente quiero Un cuchillo ¿No hay un cuchillo Por ahí o algo? Es la cocina No mames La estantería Esta tal vez ¿Densillos de cocina? Sí Seguir buscando Objetos útiles Oh Un cuchillo de cocina Perfecto Perfecto Vale Bien 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 Tenemos un cuchillo De cocina Bien So Now ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Partir el pastel? Yes Partiendo Agua ¿Qué ocurre? Oh Dentro del pastel Encontré una llave pequeña Yes More keys More keys For me Yes That's good Vale Estamos consiguiendo Weas nuevas Lo cual se agradece Parece que Sigue con la wea De que ni con la tarjeta Ahí o hay algo importante O hay algo importante O I don't fucking know anymore Vamos a ver si Se puede abrir aquí Sí Puerta abierta Con llave pequeña Yes Hola Pues es una habitación Es una habitacióncita pequeña Yo esperaba algo más Esta blusa es mía Recuerdo que mi madre Me la regaló hace mucho tiempo Y me quedó corta Le dije que le donara Alguna familia necesitada Al parecer para ella Fue más fácil tirarla En este cuarto Que casi no usamos Ok What about this Es un pedazo de papel Pegado a la pared Ver Ok What Catálogo de tienda Del robot That's too complicated For me Mmm Me aviso pegado A la pared Leer Código para reprogramar Tarjetas ¿Sabes contar? What O sea que tal vez Tengo que reprogramar La tarjeta Que he conseguido Esta Llave maestra O algo así Tengo que reprogramarla Entonces Código para reprogramar Tarjetas Guau Ahora este tipo de cosas Gacho de la ropa Nada más Voy a inspeccionarlo Todo antes de nada Sábanas Ajá Solo hay basura Libros viejos Eh Entre tanto desorden Encontré algo Oh Uy Es una tarjeta de memoria Interesante Eso me va a ayudar Este En algo Yo sabes que Luego ya Voy a revisar la caja A ver Tarjeta de memoria Una tarjeta de memoria Reprogramable Es necesaria Una tarjeta Una tarjeta De acceso maestra A ver A ver Espera 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 Antes de eso Antes de eso Antes de fucking eso Veamos que hay Oh Es un cofre De nuevo putos códigos De nuevo fucking códigos Vale Estupendo ¿Ves algo por aquí? Nacen Ah No hay nada Que sea de utilidad Bueno vale A ver Se supone Veo que como Hay cinco tal vez O hay hasta seis Creo Pero forma como Una especie De todo Algo así Digo para reprogramar Tarjetas Esto lo tengo que tener En cuenta Porque está El sofá Que estas huevas Están mayormente En el salón Y luego está Otto En sí I just don't fucking know Voy a Probar lo de Esto Código de puertas De nuevo códigos Me cago en la madre Que me parío Entonces ¿La caja para qué? ¿La caja para qué? Supongo que en su momento Lo averiguaremos I don't know Por aquí está claro Que nada más My fucking Very goodness Entonces vamos a ver Si quiero Entrar En ese cuarto Necesito Reprogramar La hueá Aparentemente Para poder seguir En adelante No pues Estamos jodidos Pues A ver A ver A ver Calma 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 gente Vamos a intentar Averiguarlo ¿Vale? No No nos precipitemos Naoki Piensa Con las huevas Que viste ¿Qué podría ser? ¡Yes! ¡Done it! ¡Yeah! ¡Done it! La tarjeta ha sido Reprogramada ¡Bien! ¡Bien! Esto quiere decir que puedo entrar ahí Pero haría falta que Como ahora supongo que puedo entrar ¿Qué? ¿No? ¿Ahora? Ah, es la puerta de salida I'm forgetting that stuff So, a ver Con esto poder entrar a algún otro lugar Lo que no sé es si Porque fue a partir del puzzle Ya Que pude hacer todo eso Y obtener el código Lo que no sé Es si necesito Como También conseguirlo en la caja Obviamente creo que sí debería Pero no sé si tienen alguna hueá Que, oh, necesitas esto Porque tiene dos finales en el juego So I don't even know Si será de algo de ese estilo I don't know what to do Eh Voy a pensar y comprobar una cosilla Si me permitís un momento Again Sorry Ok Creo que por ahora I can't Creo que por ahora Y si no intentaré resolverlo Más tarde Voy a A ver Vamos a de nuevo Ir revisando puerta en puerta A ver, ahora la que queda más cercana Eres tú Yes Funciona A ver ¿A dónde lleva esta puertita, pues? Wow Se ve curioso Oh, yes Destruye la auto Thank you very much Thank you very much Vale, dame el CD Porque hace falta Para tirar la basura Carpeta Convenio de Oviedo Carpeta Conferencia sobre el calentamiento global What the fuck Ok Eso será algún otro puzzle Lo más seguro Que es algo que tendré que tener en cuenta Otra puerta bloqueada Por supuesto ¿Por qué no? Ponme más puertas No es como que no me agraden ni nada Wow Está lloviendo allá afuera, Otto ¿Se escucha? Correcto Estamos a 15 grados centígrados Dame un informe más detallado Del clima actual, por favor Precipitaciones medias Lluvia moderada Sin truenos Se extenderá por varias horas Neblina parcial ¿Entonces podemos como ya detectar el exterior desde aquí? Eso veo Pensé que podría ver el exterior por primera vez Pero no se alcanza a ver nada La neblina no lo permite Qué mala suerte, Otto Ah, please Don't Don't be No En seis horas amanecerá La neblina se habrá ido Nadie podrá conocer el exterior desde estas ventanas Estas horas que lo pienso no están A propósito ¿En dónde estamos? El pasillo de arriba pertenece a la casa Pero es claro que este lugar, ¿no? Analizando en mi base de datos Encuentro que mi creador me sacó una vez al exterior Este pasillo pertenece al edificio de cuatro pisos Contando el sótano Donde nadie vive ¿What? ¿Vivimos en un edificio? Hmm Pensé que mi casa era una de esas mansiones lujosas Y apartadas de la ciudad Mis padres nunca me hablaron de vivir en un edificio Solo he visto casas de todos los tamaños y colores En esas revistas que leía mi madre La familia de Nadia vive en el último piso del lado derecho ¿O igual? Otto, si tú dices que mi padre te sacó una vez al exterior Dime por favor, ¿cómo es? O al menos, ¿tienes algunas fotografías en tu base de datos que me muestres? Negativo Mi creador, el señor Clark No tomó ninguna fotografía en mi corta estancia del exterior Hmm Entonces, ¿puedes reproducir algún sonido que hayas escuchado allá afuera? ¿O quizás puedes describirme ese lugar? Otto estaba recién construido En ese momento en particular Otto no tenía programada ninguna habilidad Ah No puede ser ¡Qué mala suerte! Bueno, no nos queda de otra que avanzar A ver si llegamos al exterior por estos pasillos del edificio Lo que no entiendo es ¿Por qué esa parte de la casa comunica con estos pasillos? Es algo inseguro que la casa tenga otra salida alterna Hmm En fin Vamos Otto Tenemos muchas cosas que investigar Entonces, ¿puedo salir como a una especie de salida Aparte alterna o algo así? Cambiar a Otto por Nadia I don't want that Pero parece que Tengo que hacer eso para ir para acá Vayamos explorando todo en primer lugar, ¿vale? ¡Oh, otro CD! That's good That's good Puedo así guardar más veces la partida No tiene nada importante Un montón de papeles Una computadora No por ahora nada Un cuadro que no me ofrece nada Eh... Ok ¿Ves algo con tu visión nocturna? Por si acaso Ok Nada por ahora por lo que veo Pero aquí tampoco nada Este juego es mucho de investigar Puerta cerrada con llave Es mucho de investigar Y... Es como una historia sencillita Pero que vas descubriendo todo poco a poco Te da esa ansia de descubrir qué es lo que pasa ¡Oh! Puerta abierta con tarjeta de acceso nivel 3 ¡Oh! Podía entrar aquí después de todo ¡Oh, wow! Ok, esto a Naoki no le gusta como se ve Parece muy extraño esto ¿What the...? Aquí no me va a pasar nada, ¿verdad? Es que... Es como... No abre Tiene el típico escenario como de película de terror Y me está dando un poco de... ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No puede ser Otto, sacame de aquí, por favor Otto no puede destruir La puerta de enfrente es muy resistente ¡Fuck! Entonces busca otro camino O busca la llave No te quedes ahí parado Bueno, nada Tranquila, tranquila Otto en acción Buscando llave Mi mala suerte comienza a enfurecerme ¿Por qué tenía que entrar en estos pasillos extraños? ¿Dónde rayos estoy? ¡Ayuda! ¿Hola? ¿Hay alguien vivo en este maldito edificio? I don't know Nadie te va a ayudar ¿What? ¿Quién dijo eso? ¿Quién va? Te estoy hablando desde la otra celda ¿Quién está? ¿Quién eres? Ahora que lo pienso es verdad ¿Recordáis que en este episodio había como otra persona? Un hombre que gritó o algo así ¿Crippy? Soy un hombre al que le arrebataron a su padre Su única familia Estas dos celdas deben estar muy cerca la una de la otra Eso es porque este lugar está muy vacío El eco ayuda a propagar nuestras voces ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué te encerraron? ¿Sabías que todo esto fue antes uno de los apartamentos del edificio? Sí, mi robot me lo dijo hace poco Pues en ese apartamento vivíamos mi padre y yo Pero hace poco tiempo a él se lo llevaron ¿Quiénes se lo llevaron? ¿Cómo quiénes? ¿No sabes que la nueva milicia se está llevando ahora a todos los desempleados Y a los jóvenes entre los 18 y 30 años? Wait, what? ¿La nueva milicia? ¿De qué me estás hablando? Oye mujer, eres más ignorante de lo que creí ¿En qué mundo vives? ¡Oiga! Pues para serte muy sincera ni yo misma lo sé He estado encerrada en mi casa desde que nací Mis padres nunca me han dejado salir al exterior No conozco a nadie ¿Contento ahora? Oh chica, eso es bastante triste ¿Y en dónde están ellos? ¿Cómo fue que quedaste atrapada aquí? Estaba explorando los alrededores de mi casa con ayuda de mi amigo Otto Pero al entrar en esta celda algo extraño pasó y quedé atrapada, él no Pero no importa, ya le ordené que fuera a buscar algo para sacarme de aquí Bueno, esperemos que tenga éxito, también necesito de su ayuda En cuanto a mis padres, solo te diré que mi padre ya murió lamentablemente Mi madre se supone que iba a celebrarme hoy mi cumpleaños, pero ha desaparecido Eso es muy raro, en estos tiempos es mejor que los padres cuiden muy bien de sus hijos Dime algo, ¿cuántos años acabas de cumplir? Dieciocho, ¿por qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué haces perdiendo el tiempo en este lugar? ¿De qué estás hablando? Chica, ¿cómo te llamas? Me llamo Nadia, ¿y tú? Mi nombre es lo de menos, Nadia Vete ya de aquí y salva tu vida No ves que vendrán por ti y te llevarán muy muy lejos ¿De qué hablas? ¿Quién vendrá por mí? Los rebeldes o el ejército Es increíble que no estés al tanto de lo que está sucediendo allá afuera ¿What the hell is happening? Te dije que nunca he salido de mi casa Mis padres fueron muy sobreprotectores Pero mira qué ironía Ahora que sí me dispuse a investigar, termino encerrada Mira Nadia, escucha con atención ¿Están escuchando? ¿Qué dices? No me prestes atención, Nadia Para resumirlo, la nueva milicia, o sea, los rebeldes Son un grupo de gente que se levantó en armas en contra de este gobierno Y todo por sus nuevas leyes que no respetan los derechos humanos Estamos en medio de una guerra civil ¡Hostia puta! ¿Qué? Supongo que tus padres te mencionaron alguna vez algo sobre los últimos cataclismos que han habido Sí, un par de veces Pues bien, gracias a todos esos sucesos La mayoría de ciudades han quedado devastadas Hay radiación en muchos lugares Además hay un virus que empezó en China y ya se ha expandido en muchos países ¡Hostia puta! Todavía no estoy seguro si en el nuestro hayan casos reportados Pero este virus se contagia de persona a persona muy fácilmente What the fuck? Mejor dicho, estamos en un caos total hace varios años No puedo creerlo, eso que me dices es horrible Debe ser el mismo virus que mató a mi padre ¿Qué? ¿En serio? ¿Y entonces tu madre y tú también podrían estar contagiadas? No lo creo, ya estaríamos muertas Mi padre murió por ese virus hace dos años Además a diferencia de él, mi madre y yo no hemos salido en todo ese tiempo ¡Ah, qué alivio! Escúchame Nadia Las nuevas leyes del gobierno ordenan al ejército Allanar todas las casas cada mes en busca de jóvenes ¿Qué? Jóvenes entre 18 y 30 años O adultos desempleados A los hombres se los llevan al ejército para pelear contra los rebeldes Tal y como se llevaron a mi padre ¿Qué? ¿Es en serio? Así es, y las mujeres Las llevan para que trabajen preparando alimentos Que por cierto escasean por estos días Gracias a la radiación ya no se puede cultivar en gran parte del territorio nacional Ya solo nos queda producir otro tipo de alimentos Transformar los que hay en reserva O crear más de esos alimentos todo en uno Y que reemplaza los nutrientes de todo un año Tú sabes, para no depender de la variedad de comida que todo ser humano necesita A las mujeres que no se las llevan para esas fábricas de alimentos Las ponen a trabajar en los hospitales o cuidando ancianos ¿Pero eso no es algo bueno? ¿Que nos den trabajo así de fácil? No, Nadia Aparte de ser explotados laboralmente No les pagan casi nada Y además deben vivir allá las 24 horas Solo podrán ver a sus familiares una vez al año Es una especie de esclavitud, Nadia Es denigrante Oh no ¿Y qué tal si a mi madre tal vez se la llevaron para trabajar allá? ¿Tu madre trabaja en algo? No, solo se dedicaba a cuidar de mí Entonces es muy probable que se la hayan llevado Pudo ser el gobierno o los rebeldes En cualquiera de los dos casos es muy peligroso ¿Qué voy a hacer? No, porque tenía que quedarme encerrada Y justo hoy que estoy cumpliendo años No es justo, no es justo No quiero que me lleven a ningún lado Quiero ver a mi madre, no quiero perderla Ya, Nadia, no llores Oh, Deanne Lo que tienes que hacer es largarte de aquí Vete muy lejos Y escapa de esta ciudad que está sumida en un completo caos ¿Y cómo lo haré? Mi robot aún no regresa Según me dijo mi padre Antes de que se lo llevaran Esas personas vienen una vez por mes A revisar casa por casa Si ya se llevaron a tu madre Y no te encontraron a ti Tienes suerte Todavía tienes un mes para prepararte Tomar lo que creas necesario Y escapar antes de que ellos regresen ¿Qué consuelo, no? ¿A dónde voy a ir? No conozco esta ciudad No conozco a nadie Soy una completa ignorante Del mundo exterior Me capturarían en poco tiempo Además, ¿qué sentido tiene irse? Mi madre era la única familia Que me quedaba No digas eso, Nadia Por lo menos tienes a tu robot Él te va a proteger A donde vayas Además, según me dijo mi padre Muchas familias han logrado Escapar a otras ciudades Ufff Dicen que hay grupos De gente ayudándose Empresarios Y gente con mucho dinero Que también perdieron A sus familias Muchos se camuflan Entre la gente Otros se refugian En las alcantarillas Al menos es algo Todavía hay esperanza Para escapar Y comenzar de cero Pero si tú dices Que han habido Muchos cataclismos Y radiación En los últimos años ¿Qué sentido tiene Ir a otra ciudad? Van a estar En la misma situación Sumidos en guerras absurdas No has visto Las noticias Se nota Ahora entiendo Que tus padres Te mantuvieron En la completa ignorancia Sí, por desgracia Sí Eso es demasiado triste Nadia Está bien que el mundo Está en caos Pero eso no justifica Que tus padres Sí, lo sé En parte ahora Que lo pienso Los entiendo Debieron de estar Desesperados Sin saber Qué hacer conmigo Mi madre No estaba muy entusiasmada Porque yo cumpliera 18 años Y nunca lo entendía Hasta el día de hoy Mmm Solo te diré Una última cosa Nadia Todavía hay esperanza Créeme Si no la hubiera No estaría hablando contigo Yo perdí a mi padre Mi única familia Pero todavía creo Que es posible Volver a empezar Mmm En cuanto me saquen De aquí saldré Y buscaré la forma De ocultarme Para poder escapar De la ciudad Mmm Quiero creerte Pero si mi robot No regresa Estaré atrapada Y moriré de hambre Al igual que tú No tienes ese Superalimento De casualidad Todos ahora cargan Con uno En casos de emergencia ¿A superalimento? No Se nos acabaron Las reservas Hace poco Damn Esperemos que tu robot Regrese Si lo hace Te agradecería mucho Si le dices Que destruya La puerta De mi celda Así podré salir Lo haré Y gracias por todo Lo que me dijiste Gracias por darme ánimos Aún sin conocerme Thank you Bueno Tengo que desconectarme Nos vemos Por cierto Mi nombre es Dante Dante Devil might cry ¿Desconectarte? ¿De qué hablas? ¿Es un robot? ¿También es un robot? Adiós Por ahora Es un robot Oye Dante Espera Espera Es un robot Isn't it? Oh Que extraño Es un robot también Es un robot En fin Tengo que esperar a Otto Otto ¿En dónde estás? ¿Robot? ¿En dónde te metiste? ¿Me vas a dejar aquí atrapada? Otto Come on Maldito robot Le tengo mucho cariño Pero esta vez Si se pasó el tiempo Ya debería estar aquí Tendré que esperarlo No tengo otra opción Fucking goodness Tengo una computadora Al menos O algo así Para no sé Es que I need it Necesito una computadora Al menos para No sé No It's nothing No hay nada que pueda hacer That's excellent Debería haber guardado mucho antes Me sabe hueva guardar aquí O algo Dormir Ok Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Venga Tell me Horas después Come on Otto I need you ¿Qué? ¿Quién abrió la puerta? Otto Otto ¿Dónde estás? Dante ¿Estás ahí? I have a bad feeling Dante Que raro Voy a investigar Esto me da muy mal Espina gente ¿Puedo regresar Para allá? Looks like it Es que agradecería Poder guardar Al menos For my life Si puedo guardar That's good for me Please Very please Please For the love of pines I need to save I need to save El cuarto de la madre Tenía computadoras I remember that So Come on Oh yes I see you Oh Menos mal Menos Fucking mal Yes Ya está Perfecto Entonces creo que este es un buen momento Para dejar aquí el episodio Gositas guapas Oh my god That was intense That was fucking intense Por fin podemos resolver Un Resolver Resolver unos cuantos acertijos Seguir en adelante con la historia Y descubrir esta bomba Wow En serio Sin palabras Espero que hayáis disfrutado mucho de este episodio Ya sabéis que el like, comentarios Todos se agradecen mucho No me voy a liar más Porque me ha resultado más largo De lo que quería el episodio Pero os amo igualmente Gracias por apoyar esta serie Y nos vemos En el próximo episodio De Before I Live Para todos vosotros Os quiero Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!